Música Comerciantes y los vecinos del interior, también del barrio, recordemos que la Avenida Italia está dentro del barrio, es el corazón del Barrio Italia y lo que pasa es que nos vemos afectados en el tema de seguridad si la Avenida Italia pasa a ser de una sola forma de circulación por el hecho que ahora estamos en verano, los días duran hasta las 9 de la noche pero en tema de invierno, 7 de la tarde, ya hay oscuridad no solo pensamos nosotros en los vecinos del barrio Italia sino que también pensamos en los vecinos de la zona norte también, más al norte de la ciudad que son Mora, Sásper, Virgen del Rosario nosotros entendemos que la Avenida Italia es el lugar más seguro para circular y llegar a destino a casa sería por el hecho de que podés ingresar y podías salir de una forma segura y siempre habiendo gente circulando que te pueda ayudar en caso de alguna emergencia Los comercios, bueno, eso hay que ver porque los clientes tenemos obviamente al bajar el caudal de gente que circula por la Avenida Italia va a bajar también el caudal de venta pero lo más importante no es eso, sino que la seguridad que nos brinda los vecinos el concurrir por la Avenida Italia todos sabemos que la Avenida Italia es muy concurrida pasa mucha gente, es verdad pero justamente la gente pasa por ese tema, por el tema de seguridad porque tranquilamente si quisiera la gente una sola forma de circulación circularía por otras calles aledañas no circularía por Avenida Italia y recordemos que Avenida Italia es la única calle que ingresa y egresa de forma continua no hay otra calle, todas las otras del barrio Italia son cortadas yo pienso que arruinaron la Avenida Italia por empezar con las Darzas y ponerlas de una sola mano porque es el centro del barrio la Avenida Italia es el centro del barrio es donde la gente se desplaza tanto para un lado como para el otro tenía cierto problema pero se podía mejorar de distintas maneras por empezarnos a hacer esas Darzas que ya hubo muchos accidentes con eso incluso nos pidieron ideas del municipio a nosotros que la hemos llevado igual que nada no sé para qué nos pidieron las ideas porque lo que nosotros pusimos nada se hizo y bueno, como los semáforos, el loma de burro que se yo, esas cosas que mejorarían el tránsito y las calles que cruzan no doblar a la izquierda sobre la avenida que tampoco se hizo muchas cosas se podrían haber hecho y mantener la doble mano que la doble mano, más que la doble mano es el centro del barrio y bueno, y así porque por eso están todos los comercios sobre la mayoría de los comercios sobre la avenida no entiendo a los comerciantes que pugnan por la doble mano cuando esto es un caos a mi marido hace 15 días lo atropelló una moto tratando de cruzar la senda peatonal está en cama muy mal si yo le compro a ellos le voy a comprar siempre yo vengo de comprar compro en todos los locales de acá vengo si vengo en auto vengo por esta calle salgo de allá hay un montón de variantes con respecto a la nueva cartelería y a los puestos de guardias de tránsito ¿qué piensan? recién la vi esta mañana pero es una manera de orientar al que entra pero las motos fíjese usted esta señora pasó dos controles y sigue yendo en contramano ¿cómo cambiamos la mentalidad? yo soy preventista y en griollo también me jode porque yo a veces tengo que pegar la vuelta, una vuelta enorme para poder entregar un pedido como dijo acá el chico de la forrajería es la única calle digamos que te puedes manejar tanto vida como de vuelta para ingresar o salir del barrio las demás son todas cortadas y eso también se me complica un poco pero bueno el tema es otra cosa avenida en ese doble mano como fue toda la vida el tema de los guardas que están acá los guardas no están siempre los guardas no están siempre como dijo a la noche no pasa nada acá o sea esto es bum bum ahí viene todo el mundo y si una persona viene en contramano como supuestamente dijo esta señora viene porque los guardas se lo permitieron porque están haciendo conocer a la gente cómo corre hoy a venir a Italia